El día de hoy te vengo a invitar a la modalidad survival custom en el servidor de Blurkit. Quédate el video completo ya que cuenta con bastantes cosas interesantes como algunos jefes y armaduras con encantamientos especiales. También tienen algunos rangos que puedes obtener totalmente gratis. Así que si te quieres unir toda la información está apareciendo aquí en pantalla, también la tienes en la descripción. Y sin nada más que decir, comenzamos. Una vez que ingresen al servidor, aquí tienen todas las modalidades con las que cuentan. Pueden elegir la que más les guste, pero en este video como ya lo mencioné vamos a ingresar por aquí en el servidor custom. Una vez que ingresen van a aparecer en este spawn. Aquí mismo tienen información básica para la gente que vaya entrando. Aquí mismo tienen el menú principal donde van a encontrar todo lo que contiene la modalidad de forma resumida. También van a aparecer con un kit inicial que incluye armadura, herramientas, una protección totalmente gratis. Vean que todo esto tiene una textura especial. Esta se descarga al inicio cuando entran. Y a partir de aquí pueden ir explorando. Algo que me gusta mucho es que cuentan con algunas armaduras especiales con muchos encantamientos. Para este video me entregaron esta armadura que sería la del Warden. Y para obtenerlas vas a necesitar dos ítems. El primero serían estos fragmentos que tienen por aquí que se consiguen matando a los diferentes jefes. Aquí mismo pueden checar toda la información cuando aparecen. El de Armagedón aparece el día lunes a las 2 de la tarde. Pueden ir viendo sus estadísticas. Y una vez que lo enfrenten y lo maten el segundo ítem serían las aleaciones. Para conseguirlas te van a pedir unos bloques de minerales como carbón, cobre, hierro, oro. Una vez que tengas estos dos ítems ahora sí los puedes intercambiar y empezar a conseguir todas estas armaduras. También tienen una caja aquí en el spawn por tiempo limitado que sería la de Pascua. Para obtener las llaves necesitan visitar la tienda que te dejo el link en la descripción. Estos son los premios que pueden obtener y por aquí me dieron dos para probarla. Vean que en este caso me tocó el casco de Pascua. Estos son los encantamientos que tiene y pues se ve bastante bueno. También van a poder conseguir rangos totalmente gratis con el sistema de Rank Up. Estos te piden requisitos como dinero y te van a dar diferentes recompensas entre las que se encuentran el acceso a diferentes minas. En este caso vamos a comprar el primero. Vean que me dieron bloques de diamantes, llaves para las cajas, podemos adquirir incluso el segundo por aquí. También pueden checar el menú de minas con el comando en pantalla. La mina número 1 está abierta al público para todos los que ingresen. De esta forma pueden ir desbloqueando todas las minas hasta conseguir las 9. También tienen una mina PVP que pueden ingresar en cualquier momento, pero aquí los pueden matar. Una vez dentro pueden ir farmeando materiales. También vean que aparece una barra de experiencia en la parte de arriba. Ya que esta modalidad cuenta con un sistema de habilidades que pueden checar con este comando. Aquí tienen minería, combate, alquimia, pesca. Al momento de mejorar cada una nos van a dar efectos que pueden ir leyendo por aquí y checando toda la información. Ya que tengan un buen equipamiento pueden venir a esta zona, a Warps y visitar el Coliseo PVP. Aquí algunas veces activan el evento de El Cod y de esta forma puedes pelear con otros usuarios y también ganar recompensas por aquí. Aquí mismo en el spawn pueden reclamar algunas recompensas diarias que incluyen dinero. También cuentan con una tienda donde pueden comprar bloques, minerales, comida, cultivos, incluso drop the mobs. Aquí a la derecha también seleccionen un trabajo, tienen bastantes para elegir. Yo siempre recomiendo el de minero ya que se usa bastante pero pueden elegir el que más les guste. También cuentan con una zona de subastas donde los usuarios venden todo tipo de ítems. Pueden ir checando las ofertas por aquí. O también van a poder adquirir algunos tags en la tienda del servidor y una vez que los compren les van a aparecer por aquí para seleccionarlos. Por último pueden tener acceso a las diferentes mochilas o a los Warps de otros jugadores por aquí. Y también van a poder adquirir alguna piedra de protección un poco más grande que la que nos dan al inicio. Ya que vimos todo esto ahora sí podemos visitar el mundo survival con este portal que está en el spawn. Nos van a mandar a un lugar aleatorio y a partir de aquí ya pueden ir explorando, ir equipándose. También pueden ir mejorando las diferentes habilidades. Pueden invitar a sus amigos y juntos armar una base. Así que de mi parte sería todo. Esto es lo más destacado en esta modalidad survival custom aquí en el servidor de Blurkit. Sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video. Se cuidan mucho y bye. ¡Suscríbete al canal! ¡xi Chau! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.